Lulú es una taraza, Lulú es una taraza. ¿Vieron la cara de Lulú? Estaba verde como un extraterrestre. Sí, porque se va a caer por traidor. Bueno, Lulú no se perdió todo el yoga porque la cara de Unóf era para morirse de risa de risa. ¡Un aplauso para Vanessa! ¡Ey, ey, ey! Yo también hice lo mío, así que por favor un aplauso, un aplauso para mí, aplaudan, vamos. Sí. Por tener una neurona y media moribunda, bastante bien lo hiciste, ¿eh? Obvio, obvio que lo hice en contra de Lulú, ¿eh? ¿No crees que fue para ayudarte? No, ya lo sé, ya lo sé. Igual no he necesitado tu apoyo. Ay, nina, no te acerques porque lo voy a decir a mi Yaya. Empezá vos por no acercarte nunca más a mi vieja, ¿me escuchaste? Recién me di cuenta. Luna hace rato que está desaparecida. Tienes razón porque en el gimnasio no estaba. Bueno, nos cambiamos y la vamos a buscar. Dale. ¿Te parece mío? Esta chirusa me está amenazando.